¡Seguimos haciendo Diario Golf! Estamos en vivo por la pantalla de Golf Channel Latinoamérica. Ustedes lo saben bien, muchos jugadores profesionales y también celebridades fanáticas de este deporte tienen fundaciones y hacen mucho por ellas. Es el caso en esta oportunidad del cantautor panameño Omar Alfano que cumplió un viejo anhelo. Realizar un torneo de golf en la ciudad de Panamá a beneficio justamente de la fundación que lleva su nombre. Una fundación que recauda dinero para todos aquellos jóvenes sin recursos que se quieren incluir en la sociedad y quieren crecer a través de la música. Una gran iniciativa, un evento que se llevó a cabo en Santa María, un campo relativamente nuevo diseñado por el gran Jack Nicklaus a 15 minutos de Panamá City. Los detalles del tremendo evento que organizó Omar Alfano para su fundación es lo que sigue en Diario Golf. Se llevó a cabo el primer torneo de golf de la fundación Omar Alfano en la exclusiva cancha de Santa María Golf and Country Club en la ciudad de Panamá. Omar Alfano es cantautor panameño, miembro del Salón de la Fama de los Compositores Latinos desde el año 2014, ganador del Latin Grammy, embajador cultural de la República de Panamá y sus composiciones han sido grabadas por más de 192 artistas internacionales, tales como Shakira, Ricky Martin, Marc Anthony y Rubén Blades, entre otros. El cañonazo del evento fue a las 8 de la mañana y participaron 40 equipos en grupos de tres, bajo la modalidad Mexican Béisbol. Este primer torneo de golf tuvo como propósito dar a conocer los proyectos benéficos de la fundación con el fin de conseguir apoyo de distinguidos empresarios de la ciudad de Panamá en pro de la cultura y la educación musical de jóvenes y niños de escasos recursos con aptitud musical. Fue una jornada fantástica. El clima ayudó y, por supuesto, tuvo su gran cierre. La premiación del evento se llevó a cabo en el Salón Las Perlas del Club Unión. Una alfombra roja le dio el toque de elegancia para distinguir a los jugadores, patrocinadores e invitados especiales. Una noche inolvidable y llena de premios. Con un cierre espectacular, el concierto Omar Alfano entre amigos. Con la participación especial de Ingrid de Icaza, los gaitanes y el joven prospecto José Miguel Velázquez, quien deleitó a los presentes con su violín. Agradecerles como lo hacemos habitualmente la compañía que haya estado del otro lado para jugar junto a nosotros una vez más. 18 hoyos en apenas 30 minutos. Un par de recomendaciones para esta semana. Por un lado, no se pierdan el informe especial que preparó nuestra producción acerca de la temporada 2017 de los latinos dentro del PGA Tour Latinoamérica. Y además, Conti les va a contar este martes en el noticiero, va a compartir con ustedes un informe sobre Lefty, Phil Mickelson y su historia con la President's Cup. Sí, la Copa Presidentes, de la cual van a participar Jonathan Vegas y Emiliano Grillo la semana posterior al Tour Championship en Liberty National, muy cerquita de Nueva York. Gracias por la compañía y será hasta cualquier momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.